Si, para empezar este video es una copia de los videos con el mismo nombre que hace el usuario Amilcar, porque esto de ser original no es algo que se mede muy bien, aunque bueno en esta pagina pedorra a nadie se le da bien ser original. Hola amigos soy Crashstar y hoy daré una presentación de mi canal como mi primer video locuendo y bueno ahora les daré un poco de información sobre mi. Una presentación pedorra como primer video, que cutre. Bueno ahora se presentarán mis asistentes. Ya bueno presentensen. Nunca entendí esa tendencia de los loquen puercos de ponerse asistentes, y lo peor de todo es que siempre con los mismos estereotipos, la mona china que es la inteligente del grupo, el asistente torpe, el que es pajero, y como no el personaje principal que representa al dueño del canal que toma un papel de jefe que trata mal a sus asistentes. ¿Cómo que no? Si son más flojos que un esnlorax. Y se supone que yo debo ser más flojo que un esnlorax. ¿Qué carajos es un esnlorax? Esnllax, pero mal escrito, y lo peor de todo es que lo escribí mal dos veces. Así hoy les traemos una buena selección de carteles y letreros estúpidos para que se recaguen de la risa. Así es Crash, hemos traído los mejores letreros estúpidos y graciosos que pudimos encontrar. Hola amigos de Youtube, esta vez les traemos un video para que se recaguen de la risa con esta buena selección de letreros estúpidos. Así es Dante, y esta vez les hemos traído los mejores letreros estúpidos y graciosos que pudimos encontrar. La originalidad me perseguía pero yo era más rápido. Nunca entendí por qué entre los loquenpuercos estaba esa tendencia de poner de fondo casas lujosas, o sea en la vida real seguramente viven en una casa con techo de chapa, pero en su mundito de loquendo viven en mansiones y casas de lujo. Se emitieron series como Tía Grandpa, Steven Universe y Clarenco entre otras series mierda. Esperen un momento, Sakura, o mejor dicho yo con delirios de monachina travesti dije que el gordo mamón es mierda, solo por eso me resto un punto. Nunca entendí esa necesidad que tenía de poner intros innecesariamente largas. Pero le hice unos pequeños cambios al creepypasta, pero bueno mejor comencemos de una vez. ¿Era una mañana de reyes? Oh que bonito mi primera creepypasta. Que cumple con todos los arquetipos de creepypasta genérica del cartucho maldito. El alber me puso una cara muy demoníaca y alzo su mano con una cuchilla y me la lanzo. Por suerte la pude esquivar pero el me empujo y me dio un cabezazo dejándome tirado en el suelo, para agarrar la cuchilla y apuñalarme pero rápidamente me pude levantar y fui a buscar ese teléfono, pero cuando estaba a punto de llegar el me agarró de la pierna y intentaba lograr que me cayera. Ja 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 se supone que esto debe dar miedo, porque me da mucha risa. Oh bueno, esto es todo amigos de Youtube, perdón si el vídeo es muy corto, es que bueno son muy pocas las cosas que odio de Youtube, que mal envejeció esto. Hola gente de Youtube, en este vídeo les presentaré a nuestro nuevo asistente. Hola, mi nombre es Feli Fazbear. Pendejo no dura nada. Hola gente de Youtube, bueno después de estar dos semanas sin subir vídeos, aquí vengo para traerles los vídeos más estúpidos de Youtube. Estos vídeos eran una copia barata de la saga de vídeos del mismo nombre de Técnico Loquendo96, muchos de los vídeos mostrados eran bytes, pero mi yo de 15 años no se daba cuenta, aunque en algunos casos si me daba cuenta pero decidía fingir demencia para bardearlos igual, y la mayoría de insultos siempre eran los mismos, pero aún así ahí va una de las mejores sagas de vídeos que hice en todo este canal. Si es verdad, creo un juego basado en como aumento el nivel de estupidez del ser humano, llamado Humanidad Pendeja, si señor... Este es el vídeo más random, bizarro, gracioso y profético que he hecho. Hola gente de Youtube, como ya vieron en el título, en este vídeo les traigo un top sobre los 5 peores Youtubers. Hice un vídeo de los peores Youtubers y no incluía la de Cesio de Yao Cabrera, si bien podría recalcar que al vídeo lo subí antes de que sucediera lo de la apuñalada falsa, este subser ya había hecho bastantes cosas como para que hubiese aparecido en el top. Y también que dejo los estudios para dedicarse a subir mierda a Youtube, así que da mi red, espero que atiendas muy bien en el McDonald's. Pero con qué derecho venís a decir vos eso. Lamento la rotura de oídos que les pueda haber ocasionado escuchar esa intro. No sé cómo en ningún momento mientras estaba editando el vídeo, no se me pasó por la cabeza que el avatar gigante de Crash, tapaba la mitad del gameplay, y hacía que ver el vídeo se hiciera molesto. No me gusta la música Metallica. Metallica es una banda pedazo de idiota. Al fin, después de muchos años, el marsupial más amado por la generación de la Playstation 1, o sea yo XD, como arruinar lo que iba a ser una buena reseña con tu esquizofrenia. Y no gente, no se preocupen que no voy por ahí creyéndome Crash Bandicoot. Mon. El al abandonar el canal, continuó como Youtuber, pero esta vez en su propio canal de nombre Dallas Review. En este caso... Ja 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 ja. Hola gente de Youtube, en este vídeo les traigo un nuevo top sobre mis Youtubers favoritos, nunca hagan un top de sus Youtubers favoritos, porque va a envejecer más rápido que la leche. Y muchos de los... Empezar o a lo grande he decidido hacer un remake de mi primer documental, Cosas que nunca debí hacer, estos remakes de porquería. Y al igual que el vídeo original, en este vídeo vamos a hacer un viaje en el tiempo, ya que repasaremos algunos acontecimientos que pasaron en Youtube entre los años 2005 a... Si bien hay algunas pequeñas cosas que cambiaría, este es el mejor vídeo que salió de este putrefacto canal, y me alegra que sea el vídeo más visto. Hola amigos de Youtube, en esta ocasión les traigo un vídeo que les pegará duro en la nostalgia, ya que les traigo algunos recuerdos de nuestra infancia. Este vídeo pudo ser perfectamente el segundo mejor vídeo del canal después del del antiguo Youtube, pero lo arruiné comparando las cosas antiguas con las cosas actuales, y a ver, no es que me haya deconstruido, y piense pendejadas como que no todo tiempo pasado fue mejor, porque si de por sí, en 2018 pensaba que todo lo moderno en aquel momento eran una basura, ahora en 2024 pienso que todo está peor, pero el punto del vídeo era recordar las cosas de la infancia, y no remarcar que lo de antes era mejor que lo de ahora. Ya estamos casi por terminar 2018 y debo decir que este año ha sido uno de los peores que tuve la desgracia de vivir, este vídeo sería un vídeo más del montón de mi canal, si no fuera porque hasta el día de hoy le causa ardor en la cola a las maripositas de internet, y ni hablar de que envejeció como el vino. Desde que Susan Woj, y bueno con este vídeo editado con una calculadora murió este canal, porque ahora los últimos vídeos sobrepasan la mil vistas de milagro. Supongo que habrá sido algún tipo de karma por gloriquear porque me censuran mis vídeos llenos de groserías que incumplen las 8000 normas de la comunidad. ¡Gracias!